Sabes, no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, te quiero confesar Que estoy enamorado No dejo de pensar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginas Oh no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Te busqué sin cesar Como huesa en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú Te metiste en mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Oh no, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de andar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé Sabes, no pido nada más Que estaré entre tus brazos Tan perfecta como te imaginé 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 Gracias.